Buenas tardes compañeros y bienvenidos de vuelta a mi canal Cardoelis Cardoelis, mi nombre es Marco Maciel Bueno, hoy os traigo aquí un tema que me es más familiar a mí, que es hablar un poco de la mutación aurora o faeo Quiero desmistificar un poco alguna duda que pueda haber con respecto a la mutación, cómo funciona, cómo funcionan los cruces Vamos a ir un poco básico hoy, para que aquellos que no entienden mucho de cruces Y cómo se pueden obtener estos ejemplares y otros en el futuro, otras mutaciones hablaré también Pues de manera muy fácil os voy a explicar cómo funcionan los cruces para obtener ejemplares de mutación aurora o denominada antiguamente faeo Bueno, pero antes de seguir con el vídeo, si aún no estás suscrito a mi canal, no te olvides de suscribir el mismo Y sobre todo, activa las notificaciones, súper importante De esta forma, cada vez que yo publico un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube, serás notificado y vas a estar al corriente en primera mano También te invito a que compartas mis vídeos con tus amigos, tus colegas, aficionados al hobby Para hacer crecer el canal, que sea un canal referente Y como no, os invito a que participéis dejando vuestros comentarios, temas que queráis que hable aquí en el canal Hoy tengo preparada una sorpresa, al final del vídeo os comentaré qué voy a lanzar hoy Vale, así que nada, estés atento, sigue el vídeo y participa, ¿de acuerdo? Nada, vamos al vídeo de hoy Entonces, muchos ya me han questionado, ya me han preguntado cómo funciona la mutación aurora Cómo se puede sacar ejemplares aurora, si con un solo ejemplar es posible sacar ejemplares aurora, etc Entonces vamos a explicar de manera muy simple, ¿vale? La mutación aurora es una mutación recesiva La mutación recesiva, para que obtengas un ejemplar de la mutación aurora Necesitas mínimo un macho y una hembra que sean portadores de la mutación Es decir, si tú tienes un macho que sea portador de aurora O una hembra que sea portadora de aurora Y lo juntas con un ejemplar, un clásico puro o un clásico portador de cualquier otra mutación Nunca vas a sacar un ejemplar mutación aurora, ¿de acuerdo? O sea, necesitas mínimo dos ejemplares portadores, macho y hembra Entonces, antes de ir un poco más largo, os explico que hay mutaciones recesivas Es el caso de la aurora, del opal y del albino, por ejemplo Tenéis mutaciones ligadas al sexo, el caso de Bruno, Isabela, Agatha, etc Y luego tenéis mutaciones dominantes, como es el caso del amarillo Más familiarizado estáis con los amarillos Y, por ejemplo, con esta nueva mutación que hay ahora muy guapa, el damasco Entonces, volviendo a lo que es la mutación aurora Como os dije, para sacar, para que tengáis un ejemplar aurora Necesitáis mínimo dos portadores clásicos O un mutado que sea portador de la mutación No es necesariamente un clásico Ya hay Agatha es portador de aurora, Isabela, Bruno No hay creadores que tienen pájaros de mutación portadores de aurora Yo mismo ya tuve Bruno hace años Cuando empecé, pues tuve que utilizar un Bruno Y luego tenía Bruno también portadores de la mutación Entonces, en el caso que tenéis una pareja de portadores de aurora Macho y hembra ¿Qué vais a sacar? Pues vais a sacar auroras puros Y posibles portadores de aurora El porcentaje, a mí no me gusta mucho catalogar porcentajes Está inscrito en libros Pero bueno, eso sirve lo que sirve La naturaleza a veces es caprichosa Yo os puedo decir, por mis hijos, que he tenido parejas de portadores Que me han sacado cuatro puros, tres puros Y también cero puros En una o dos posturas, cero puros Y en la tercera venía un puro o dos O sea que no os puedo decir con una certeza que vais a sacar X Porque depende mucho de la naturaleza de los animales en sí Es pura suerte, como suele decir a veces Pero es esto Cuando con una pareja de portadores sacarás auroras Si todo va en favor Y sacaréis todos clásicos machos y hembras Posibles portadores de aurora Ahí sí, el porcentaje sería un sesenta y pico por ciento de probabilidad Me preguntáis Marco, ¿hay alguna forma de identificar esos posibles portadores Por algo en el plumaje, la piel, etc? Nosotros, después de años con esta mutación Aún no hemos descifrado una fórmula mágica Para saber distinguir aquellos que son portadores De los que no son portadores de la mutación O sea que no os puedo decir con una seguridad al cien por cien Ni ochenta por ciento de que es portador o no es portador No hemos creado, no hemos visto unas características típicas De que sería portador al cien por cien Pero sí que es un portador a más de cincuenta por ciento ¿Cómo podéis saberlo? Pues jugando con ellos el próximo año Yo me ha pasado al inicio con la mutación No teníamos otra Teníamos que coger posibles con portadores o puros Y a veces teníamos suerte y otras veces no ¿Qué pasa? Si pones un posible con un puro al cien por cien Rápidamente vas a saber si es portador o no Porque difícilmente en una postura no venga un puro O dos máximo tiene que venir puro Pero ganas en una cosa más Es que al poner un posible con un puro Aunque no sea portador Todos los hijos machos y hembras Van a ser portadores de la mutación Si ponéis un posible portador con un portador de aurora Y no sacáis ningún puro en una, dos, tres, cuatro posturas Pues lo más probable es que ese pájaro no sea portador Pero aún así los hijos serán posibles portadores de la mutación Quizás un veinticinco por ciento de probabilidad O sea, hay la probabilidad que los hijos de esos dos pájaros De un posible con un portador Y de un posible que no es portador Sea portador de aurora en un porcentaje bajo Pero está ahí, la probabilidad está ahí ¿Vale? Entonces, esto era la casuística número uno Portador con portador Vas a sacar auroras y posibles portadores de la mutación aurora Si juntáis una aurora, macho o hembra Con un clásico o un mutado portador de la mutación Vais a conseguir sacar ejemplares de la mutación aurora Y todos los otros serán machos y hembras portadores al cien por cien de la mutación ¿Vale? Aquí no hay un porcentaje de que va a sacar X hembras aurora, X machos Es lo que salga No hay una distinción O sea, puede salir machos y hembras Y así como saldrán machos y hembras portadores de la mutación al cien por cien Si juntas un puro con un clásico puro Por ejemplo, para trabajar la mutación Todos los hijos de esas parejas Van a ser portadores al cien por cien de la mutación Tanto machos como hembras ¿De acuerdo? Repito Ponéis un macho o una hembra aurora Con un macho o una hembra clásica pura Todos los descendientes hijos de esa pareja Serán portadores al cien por cien de la mutación ¿Ok? ¿Entendido? Y luego podéis preguntar Entonces, si pongo mutado con mutado Aurora con aurora Van a ser cien por cien auroras Supuestamente sí Y seguramente sí ¿Vale? Porque son dos puros Nosotros nunca lo hemos hecho Porque creemos que vamos a regredir En lo que es el trabajo hecho todos estos años con la mutación Nunca lo hemos hecho Pero por la lógica de otras mutaciones De trabajo con otras Pones puro por puro Van a salir machos y hembras Cien por cien mutados Pues nada Esta era la breve explicación que tenía hoy Con respecto a la mutación aurora O fallo que trabajamos nosotros Espero que entendáis Cómo funcionan los cruces Repito Es una mutación Recesiva ¿Vale? También tengo que decir Que cuesta un pelín más Trabajarla Porque al ser Recesiva Siempre necesitas Dos ejemplares Mínimo portadores De la mutación Para ir avanzando Mejorando Lo que dificulta un poco El avance En el trabajo Con esta mutación Tal como la mutación de opal O albino Por ejemplo Bueno Y ahora Vamos al desafío Que os hablé Al inicio Del vídeo de hoy No sé si veis Que tengo un libro Aquí atrás De mí ¿Vale? Un libro muy chulo Está hecho en francés Es de mi amigo Camel Atrés ¿Vale? Es un libro Súper súper completo Sobre giljeros La historia de giljeros Mitología Habla de los cruces También Están prácticamente Todas las mutaciones En el mismo libro Hay también Creo yo Que está también Un apartado Con tema de enfermedades Habla del Parva Muchísimo Sobre el Parva También Súper completo El libro está súper completo Entonces ¿Qué os voy a lanzar hoy? Pues yo voy a ofrecer Un de estos libros Aquí en mi canal Solo tenéis que dejar Vuestro comentario Con el hashtag Que os dejaré En descripción del vídeo Y luego Yo haré un sorteo Aquí en el canal Y sabremos Quien es El seguidor O el comentario Ganador Del sorteo ¿De acuerdo? Este sorteo Es abierto A todos Espero que participéis ¿Vale? El libro está en francés Repito Alguno dirá Pues no entiendo nada Luego no va a entender Mira Cuando tengáis un asunto Que os interese Sacáis una foto Hay programas Con aplicaciones móviles De OCR Podéis hacer la traducción Y leer los contenidos Fácilmente ¿Vale? El libro es muy interesante De todas formas Creo que a todos A todos aquellos Que nos gusta De un modo general Los libros Sobre onetología Nos apasiona Tener estos Estos mismos libros En casa Para de tanto en tanto Repasarlo Y ver alguna cosa Así que nada Hoy lanzo el desafío Estoy ofreciendo Un libro A mis seguidores Del canal Y aquellos que comentan Los vídeos Dejar vuestro Comentario Con el hashtag Que dejaré en descripción Que yo Oportunamente Os diré Cuando haré el sorteo Y el sorteo Será hecho De manera transparente Lo grabaré Para que no quede dudas De que es aleatorio ¿Vale? Quedará enregistrado Y al que le salga Pues ya entraré En contacto Para hacerle llegar Este libro Que seguramente Os va a gustar Y nada Este era el tema Cortito de hoy Espero que os haya gustado El contenido Y te invito A dejar vuestro comentario Con el hashtag Para que participes En el desafío de hoy Seguramente En el futuro Tendré más iniciativas De estas Para motivar también El ambiente Aquí en el canal ¿Vale? Y alguien que se quiera Asociar a estas causas Del canal Pues que me contacte Y haremos estas cosas Para dar un poco más De movida al canal Que la gente participe Sea interactiva De eso se trata también Y crear contenidos De valor Para todo el mundo Y como siempre Te invito A que suscribas Mi canal ¿Vale? Activa las notificaciones Compártelo con tus amigos Aficionados del hobby Deja tu comentario Y hasta la próxima ¿Vale? 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 ¿Vale?